Wooohohouu ¡Feeloman y jasetes! En los dos Esa chica en mi dejo su huella La noche que la L vi a las estrellas y yo que la pude ver si Robi no hice mujer nunca lo olvide Esa chica en mi dejo su huella La noche que la L vi a las estrellas y yo que la pude ver si Robi dice mujer Nunca lo olvidé, no Say wow, ella me pedía más 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 Ella me decía que yo le diera todo el día Con la luz prendía, así es que quería Hice todos los días pa' mi casa Siempre me buscaba pa' que le diera melaza Say wow, mami déjate llevar que yo hoy Voy a darte como aquel día ¿Qué más me pedía? Ella más me pedía, yo sé que en mi cama dejas de la huella Eres Miguel, nena mi docella Me lleva a la nube, me eleva a las estrellas No puedo olvidarme de la noche a que ella me ve Qué rico sensual como lo hacía Tú todos los días a mí me complacía Yo recuerdo bien, no lo olvidaría Que con ella de nuevo la pasaría Nunca lo olvidé, ni su pelo, ni su cara, ni sus ojos Que fijos me miraba Esa noche, mami, no se me sale de la mente Se tiene que repetir Yo quiero que tú me grites cuando esté encima de ti Yo no quiero que te me quites hasta que el sol salga Dame un beso otra vez Ven, trepate como quiera Te lo voy a hacer Con ella veo luz, el corazoncito estrella y dibujo Parece que me hizo un brujo Cuando la veo enfrente del corazón A mí me lata la milla En mí dejo una huella y yo en ella una semilla Seguilla Y los dos nos enamoramos Antes nos queríamos, pero ahora nos amamos Aunque detrás de mí hayan como mil gatas bellas Yo solo la prefiero a ella Yo no sé qué me hizo Si así Dios lo quiso O si fue un hechizo Pero me hipnotizo Siento que esa gata me eleva y me atrapa Con ella yo me siento que estoy en la papa Es que otra como tú, mami, dime dónde y cómo la consigo Ella me quiere esto, sino de amigo Yo le di los de ella y se quedó juzgada conmigo Y ahora ella es mía, me entiende lo que te digo Say, oh, oh, oh Mami, déjate llevar que yo hoy Voy a darte como aquel día Que más me pedía Esa chica en mí dejó su huella La noche que la elevé a las estrellas Y yo que la pude ver Si Roby le hice mujer Nunca la olvidé Esa chica en mí dejó su huella La noche que la elevé a las estrellas Y yo que la pude ver Si Roby le hice mujer Nunca la olvidé Más Say, oh, oh, oh Ella me pedía más Ella me pedía más Ella me pedía más Ella me pedía más Los nuevos comandantes Roben la nueva voz Feloman es real Durán de Crocs Feloman y la R Seguir cirujando Nunca lo olvidé No se han quedado No se han quedado Un saludo No se han quedado Un saludo